Y lamentable la situación en la delegación Iztapalapa porque continúa siendo patética, ya que en lugar de invertir para solucionar los conflictos que ocasionan la falta de agua, el delegado Jesús Valencia solo trabaja en la creación de proyectos que no dan buenos resultados. Vamos a la información con Fernando Vargas. Autoridades de la delegación Iztapalapa prefieren seguir gastando dinero que crear proyectos para resolver la problemática del desabasto del agua y la creación de grietas que han afectado diferentes colonias de la demarcación, en vez de utilizar el recurso en realmente resolver los conflictos, situación que, según, ha obligado a Jesús Valencia a solicitar al Congreso de la Unión 500 millones de pesos de los recursos para evitar tragedias. A eso me refiero, cuando le hemos solicitado, se lo solicité al presidente de la mesa directiva, le pedí a algunos de los diputados por Iztapalapa que fueran ellos los portadores de la voz en la discusión del presupuesto de egresos de la federación para solicitarlo. Cabe recordar que hace unos meses el delegado Jesús Valencia se gastó 60 mil dólares en 13 proyectos de urbanización en la demarcación para estudiantes de la Universidad de Harvard, proyectos que hasta el día de hoy no se han presentado ni se han llevado a cabo. Ahora la delegación gastará 4 millones de pesos en premios para los ganadores de los proyectos que presentarán los habitantes de la demarcación para los cuidados del agua. Pero que me han dicho los expertos que sí es el mejor elaborado, que sabemos perfectamente dos cosas, en dónde están los riesgos geológicos, en dónde tenemos los problemas de agua y cómo incluso solucionarlos. El problema fundamental es como si tenemos el cómo, pero no tenemos muchas veces los recursos. Valencia Guzmán se deslinda de lo realizado por las pasadas administraciones en su demarcación, incluso hasta de los jefes de gobierno del Distrito Federal que construyeron 31 pozos de agua, situación que según él provocó que la mitad de la delegación esté partida por una grieta. Estas declaraciones sorprenden ya que todos los antecesores son del mismo partido político que lo llevó a convertirse en jefe delegacional. Alternativas hay varias, desde quien dice que hay que traer agua del Valle de Jico hacia la delegación, hay quien dice que el pozo que se ha descubierto a 2.000 metros de profundidad pudiera resolver, aún no sabemos, hay quien dice que incluso traer agua de Veracruz puede ser una solución, y hay quien dice que es la más fácil construir más pozos. Es importante mencionar que 8 millones de habitantes de la zona oriente están en riesgo de que sus viviendas y unidades habitacionales se colapsen. Reportó Fernando Vargas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!